Saludamos al ingeniero Henry Cronfle, asambleísta reelecto del Partido Social Cresciano. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Buenos días, un placer estar con usted. Un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. A ver, ayer la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para ser debatido en segunda en el Pleno del Organismo Legislativo en torno a la Ley de Fortalecimiento de la Organización. ¿Esa es muy clave, digo yo, en las instancias en que vive el país? Sí, es una ley sumamente importante porque va a permitir generar confianza, transparencia, va a cumplir con algunos requisitos de lo que se firmó con los multilaterales y sobre todo va a decirle al Ecuador cuál es el estatus de la regularización en este momento y qué hay que hacer para fortalecerla. Entonces, en ese sentido, se torna una ley sumamente importante. Tan importante como importante es para quienes vayan a integrar nuevamente a la Asamblea y el caso suyo. Digo, para levantar la imagen de ese organismo legislativo, para poder tramitar las normativas que tanto requiere el Ecuador y que de una vez por todas permitan buscar el camino para salir de esta crisis, ingeniero. Bueno, sí, pero esta ley se va a sancionar, se tiene que sancionar en la Asamblea en este periodo legislativo porque recuerden que es una ley con carácter económico urgente, esto hasta el 24 de este mes tiene que darse el segundo debate, esperemos que el presidente no la vete y la próxima Asamblea para poder recuperar su imagen tiene que tener una seriedad, seriedad y honradez y tiene que hacer su trabajo que es legislar y fiscalizar. No puede ser que una Asamblea que comenzó con diezmos, posteriormente vieron escándalos de carnet discapacitados y luego reparto de hospitales. Por último, la comisión de fiscalización no era de fiscalización, era de archivo y encima no había una comisión de ética para autodepuración. Y peor aún, era la casa de todos y nadie podía entrar. Entonces creo que esas son las cosas que hay que cambiar fuertemente, ¿no? Velar, primero, porque no existan actos de corrupción, segundo, sancionarlos y depurarse la Asamblea con una comisión de ética en caso existan, tercero, que la comisión de fiscalización sea de fiscalización y no de archivo y cuarto, ir a la casa de todos en vez de decir que esta es la casa de todos para poder entender la problemática que ha habido en el país. ¿Y esa problemática del país la podrán buscar de manera consensuada en los bloques legislativos que van a ser los que integren a esta nueva Asamblea, digo, por la repartición que están por diferentes movimientos y partidos políticos? ¿Se puede llegar a un consenso? Pero por supuesto, a ver, nosotros hemos sido claros, tenemos ya conversada una alianza parlamentaria con Creo, puntual, que es lo que va a contener esa alianza. Bueno, básicamente, primero, hacer un seguimiento a los proyectos de ley que están presentados por el partido en este momento en el Congreso y que no han terminado, digamos, su trámite para ser sancionados como leyes. Segundo, del compromiso de campaña que se ha hecho de la alianza, que es la que ganó en las elecciones, ¿cuáles de esos compromisos tienen que ver con el legislativo y cuáles son mixtos? Es decir, tienen que ver con iniciativas del Ejecutivo que se tienen que llevar a cabo en el legislativo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas de impuestos son iniciativas del Ejecutivo que se tienen que tratar en el legislativo. Tercero, ¿cuáles son las leyes que hay que llevar al Congreso del plan de gobierno presentado por la alianza Creo y el Partido Social Cristiano? Eso va a ser muy importante también. Cuarto, que eso es lo que se necesita para el Plan Nacional de Desarrollo, que es el máximo, digamos, instrumento que hay que aplicar según la ley y la Constitución del Ecuador. Y quinto, que son las otras cosas que no son iniciativas de nuestro partido, pero que hay que cumplir con una agenda territorial de los demás partidos políticos, porque la Asamblea no puede representar al 53% de los votantes, sino a 17 millones de ecuatorianos, que es el 100% de la población. Conversaba con Vilma Andrade la semana pasada de la Izquierda Democrática. Hay una agenda país que hay que establecer. ¿Ustedes han conversado con la Izquierda Democrática? Hemos conversado con todo el mundo. Nosotros hemos conversado con todo el mundo y seguiríamos conversando con todo el mundo, porque no puede ser que se converse con unos y no se converse con otros. ¿Cómo es posible que aquellos que sacaron el 47% y que pueden tener entre 47 y 48 diputados ni siquiera se converse? Eso, el país tiene que cambiar. Nuestra campaña fue Encontremos. Y para encontrarnos hay que ser inclusivos. Y para ser inclusivos hay que conversar con todo el mundo. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no quiere odio, no quiere división, no quiere pelea, no quiere troncha. Lo que quiere es que se le arreglen sus problemas y para eso estamos, para representar al pueblo ecuatoriano. ¿También han conversado con Pachacuti? Hemos conversado con todos. Les repito, hemos conversado con absolutamente todos. Eso significaría, creo, Sociedad Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacuti y algunos otros movimientos pequeños que tienen su representación de uno o dos asambleístas, podrían hacer una mayoría para obtener esa, digo yo, propuesta que puedan hacer como Agenda País. Las mayorías van a estar en función de cada una de las propuestas. Yo le pongo un ejemplo. Si mañana nosotros llegamos, que vamos a llegar de hecho con una reforma tributaria para simplificar impuestos y para bajar impuestos en el país, y Revolución Ciudadana mañana quiere sumarse a esa agenda, ¿por qué no vamos a votar con ellos en el Congreso? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si ellos quisieran votar, por ejemplo, por una reducción de impuestos en el país. Entonces, ¿para qué, cuándo, cómo y con qué objetivo van a marcar las diferentes agendas, digamos, de unidad dentro de la Asamblea Nacional? Se habla claramente de una reforma tributaria, usted lo ha señalado. ¿Esa reforma tributaria tendería a qué? A lo que nos hemos comprometido dentro de la campaña, pues, a eliminar todo tipo de impuestos, excepto el impuesto a la renta, por ejemplo, para pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, la exoneración, por ejemplo, de impuestos a la renta y de todos los demás impuestos para reactivar el sector turístico por un plazo determinado. Hemos conversado de eso también. A paulatinamente ir desmontando el impuesto a la salida de divisa. Son compromisos que hemos hecho en campaña. Una reforma que permita, por ejemplo, viabilizar las licencias ambientales reprimidas, que suman casi 20.000 en este país, con 200 millones de inversión que están listos para ser invertidos por el sector productivo. Entonces, va a tener un contenido bastante extenso y de simplificación, y justamente para dinamizar la economía del país. En eso marca la agenda de la reforma tributaria. Darle viabilidad, darle empleo, quitar las distorsiones y las extorsiones que se dan. Por ejemplo, quitar todos los impuestos ocultos en la tarifa eléctrica, por ejemplo, quitar el 2% de ese impuesto mínimo sobre las ventas a las pequeñas empresas. Todo lo que hemos hecho como compromiso de campaña lo vamos a cumplir, tenga la seguridad. ¿Y en cuanto a la Cenecit? El presidente electo ha dicho que eso tiene que eliminarse. Estamos de acuerdo, pero tiene que eliminarse para algunas funciones, y para otras funciones que tiene la Cenecit, tendrá que emigrar esas funciones a lo que se llama el nuevo organismo, o a otra dependencia. Por ejemplo, no creemos que exista direccionamiento para los estudiantes en cuanto a que el Estado determina que ellos tengan que estudiar. Eso es impresentable. Y en ese sentido ha sido muy claro el presidente de la República. Eso no va a pasar. La gente va a estudiar lo que quiera estudiar. Por lo tanto, hay otras cosas dentro de la Cenecit que, digamos, no se pueden abolir, que tendrán que emigrar a otro organismo en ese sentido. O sea, los obstáculos que puede establecer la Cenecit, esas tienen que quedar fuera. Bueno, por supuesto. Pues se deja lo bueno y se quita lo malo, y a lo mejor se elimina, como lo ha dicho el presidente electo, todas las Cenecit, pero tienen que emigrar lo bueno a algo del Ministerio de Educación. Con todos los partidos que han conversado, ¿han hablado de quién podría ocupar la presidencia de la Asamblea? 137 asambleístas quieren ocupar la presidencia de la Asamblea, y está bien, y está bien, y tienen sus derechos, han sido elegidos por el pueblo ecuatoriano, no hay ningún problema. Lo que tenemos es que ver cómo se va a viabilizar dentro de la Asamblea los ritmos de la agenda legislativa, que para eso son las autoridades, que se califiquen los proyectos para poder hacer cumplir el compromiso de campaña que se hizo, porque esa es nuestra responsabilidad, la de la alianza, darle al pueblo ecuatoriano lo que pidió y por lo que votó en las urnas. Y después se verá, pues, quiénes serán esas personas que, digamos, estarán a cargo de esa parte administrativa. Lo fundamental son qué va a contener esa agenda, que es lo que ha votado el pueblo ecuatoriano, que hay que cumplir. ¿Se van a reunir con el presidente de la Asamblea los jefes de bloque de cada partido? Pero por supuesto, no puede ser de otra manera. No, me refiero a la actual para conocer cómo queda la Asamblea, ¿no? Pero por supuesto, es que eso es parte de las funciones que tenemos que hacer dentro del marco de una transición de una Asamblea, que, como usted sabe, la nueva se establece el 14 de mayo. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted por la entrevista. Un saludo a todos los días. Gracias, el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta reelecto del Partido Social Cristiano.